Hola a todos y bienvenidos a mi canal, esto es Mauro y hoy vamos a reaccionar a Jose Mota presenta El seguro del coche. Estos son videos muy divertidos, bueno, yo les escribo lo que habéis dicho en los comentarios de los videos pasados, esto fue muy recomendado en los videos del Club de la Comedia que hemos reaccionado especialmente los de Goyo Jiménez que eran muy divertidos y me dijiste que tendría que ver estos videos que son muy divertidos, son cortos, me encantan, son cosas un poco diferentes de lo que reaccionamos pero vale, vale, he reaccionado muchísimos de videos así de Argentina, de Guilla Aquino, si no sabes quién es puedes buscarlo en mi canal, es muy divertido, entonces bueno, me encanta, me encanta este género de comedia y pues nada, no quiero hablar demasiado, vamos a ver el video juntos El arañazo está, yo le puedo dar pintura, lo puedo pulir, lijar, luego le tendría que dar una mano de minio y así más o menos se quedaría porque si lo pulo solamente se va a notar ¿Y de esto en cuánto estamos hablando? 200 euros ¿200 euros? Es que tengo que pintar la pieza entera 200 euros por esa cosa, Dios mío, tenéis que ver mi carro entonces Yo me imagino que estarán pensando en dar el parte al seguro No, no Sí, 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 no Lo digo porque en caso de hacerlo, a ver, digo, digo Yo rayaría la puerta de atrás y metería porque estoy viendo algunos defectos en pintura, algunas calvas ya para que pinten todo el lateral izquierdo No, no, Isabel, 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 pues ahora estamos hablando de coche, dejadome que continúe Pues bueno Ay Dios mío, pero no, 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 no Y la locura, y la locura es que de verdad hay muchísimos mecánicos así HDP, los odio, los odio, Dios mío, los odio No, 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 bueno, os digo, os digo ahora, os digo ahora Mi ex esposa ha hecho un daño peor, peor que eso Destruyó, destruyó otro coche y como que nos separamos Hubo un mecánico como este tipo así y que, bueno, ha hecho lo mismo que este tipo y ahora estoy pagando como tres veces más el precio del seguro Os digo solo eso, eh, os digo solo eso, los odio, los odio estos mecánicos así, los odio de verdad Hacerlas de manera que no se note que se han hecho adredi Ajá Y luego se rellena el parte y se mete y quedan seguros todo ya como el bloque Las lunas funcionan bien? Las lunas, ahora que lo dice, precisamente está adelante cuando sube hace como iiii Y ahí se queda parada, tiene un problema eléctrico Bueno ¡No! Bueno, bueno, el problema ahora lo tiene el seguro Dios mío Que no podemos, escúchame un momento, por favor No podemos, no podemos, escúchame, vamos a ver, este hombre es un profesional, lo está haciendo bien Estoy viendo que el retrovisor está pidiendo más Bueno, no tanto profesional Y me encanta como Lo más divertido es que como sus colegas siguen trabajando Como si eso fuera la cosa más normal del mundo Bueno, pero eso me imagino que es un programa de Televisa muy viejo, verdad? Bueno, de la calidad y también coche Ahora Bueno, José Luis, que es que el seguro El seguro son unos ladrones, Isabel Estamos pagando una pasta todos, Isabel ¿Y para qué? El seguro, José Luis El seguro, Isabel, que el seguro lo paga todo Es que no te enteras José Luis, no, que no te enteras Tú Te lo sigo intentando decir un rato Que es que esto no nos lo cubre a nadie El seguro lo tenemos a terceros, José Luis, a terceros ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, entonces no Si esa tercera es mejor no romper las lunas, ni tocar, no, no, no Ni hacerle bollos ni nada Mejor no Vamos a dejarlo como estaba Pero entonces esto ahora, ¿cuánto cuesta arreglarlo? Seis, siete mil euros Estás haciendo tanta burla, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, muy bueno ¿El seguro médico que tenéis es a terceros o...? Está resultando Ay, Dios mío, qué locura, qué locura, qué locura Pero bueno, dígame de dónde era este... Eso sketch De dónde era este sketch Creo que era como un programa en televisión muy viejo, ¿no? Bueno, no tanto viejo, quizás como... Bueno, porque hay euros Entonces no era demasiado viejo Pero me imagino que por lo menos 15 años tenía ese programa Pero estuvo muy bueno, muy divertido Aún que tengo mala experiencia en ese ámbito, como os he dicho antes Pero bueno, era divertido, era divertido, me gustaría irme Entonces está bien, está bien, estamos todo bien Lo más importante es vivir, ¿no? La salud y después viene todo el reto El dinero y lo que sea Y pues nada Bueno, he visto que tiene muchos videos, muchos sketch así Entonces por favor, si os gustó el video, dejéis un like Sigáis recomendándome más sketch para reaccionar Y bueno, también otros canales españoles que son muy divertidos Me gusta muchísimo reírme Y nada Espero que pase bien esta tarde No os olviden suscribirse a mi canal Y nos vemos a la próxima vez ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!